Hola ahorradoras y ahorradores, hoy os traigo 9 errores que cometemos al lavar los platos a mano, para ayudaros con estos consejos a que lo hagáis de forma correcta, ahorrando tiempo, agua y detergente y obteniendo el mejor resultado. El primer error es no renovar el estropajo cuando hace falta. El segundo es lavar los platos con agua fría, sobre todo cuando hay grasa, es importante lavarlos con agua caliente. Si algún recipiente tiene especialmente más grasa, hay que dejarlo a remojo durante un rato con ese agua caliente y líquido lavavajillas. El tercero es no seguir un orden de limpieza. A la hora de fregar es importante seguir un orden, lavar primero lo menos sucio y dejar para el final lo más engorroso para que no quede la suciedad de lo primero para lo segundo. Lo primero sería lavar los vasos, luego los platos, bandejas y cubiertos y por último sartenes y ollas. Antes de empezar a enjabonar los vasos, pon agua caliente en las ollas o sartenes, para que sea más sencillo limpiarlas. El siguiente error es usar demasiado jabón. Si abusas del jabón y creas mucha espuma, será difícil apreciar si los platos están quedando bien lavados. Dosifica el detergente y ve usando el que te pide el estropajo, pero sin abusar. No aclarar bien los platos. Esto va unido a lo anterior. No dejes platos con restos de espuma o jabón, porque además de estar mal lavados, les quedarán muchas manchas cuando se sequen. No eliminar los olores. Los recipientes tipo los tuppers de plástico o las sartenes pueden quedar con olores. Si no los lavamos a conciencia y al volver a utilizarlos, traspasarán esos olores a los nuevos alimentos. Por eso debemos tener especial cuidado en combatir ese problema. Pon una gota de lejía en el tupper, llénalo de agua y deja que actúe un par de horas. Luego lávalo bien. Otro consejo es el de ponerlo a remojo con bicarbonato o con bicarbonato y vinagre. El bicarbonato absorbe los olores, como te dijimos en otro vídeo. No eliminar los restos de comida y la grasa. Antes de meter los platos en el fregadero, debes quitar todos los restos de comida e incluso retirar la grasa con papel de cocina absorbente para facilitar el lavado. Lo mismo con las ollas y las sartenes. No limpiar el fregadero correctamente. Aunque puedas pensar que no tenga nada que ver, tener limpio y recogido el lavado, el fregadero es fundamental para evitar las bacterias, los gérmenes y los malos olores. Cuando termines de fregar los platos, vacía el colador del fregadero y pasa el estropajo con jabón por toda la pileta. Luego aclara con agua y ya estará listo para usar. O puedes utilizar nuestro truco con el tan socorrido vinagre que te contábamos en este otro vídeo al cual te dejamos el enlace. No secar la vajilla al terminar. Por último, cuando terminamos de lavarlo todo, toca coger un trapo y secar las cosas antes de guardarlas en su sitio para que no queden marcas ni se creen bacterias. Espero que este vídeo te sea muy útil, que te suscribas al canal y nos dejes tu comentario. Sigue navegando por los otros vídeos que tenemos en el canal. Un besito.